El Evangelio del día de hoy, tomado del capítulo número 11 de San Mateo, nos invita a reflexionar en la relación entre la violencia y el reino de Dios. Por supuesto que es un tema difícil, sobre todo porque muchos relacionarán espontáneamente en su cabeza el reino de Dios con la iglesia y luego relacionarán la violencia con las formas de violencia que ha tenido la iglesia en algunos momentos, por lo menos algunas personas de iglesia. Es un tema espinoso, es un tema complejo. Ahí van a aparecer las cruzadas, ahí va a aparecer la Inquisición, ahí va a aparecer la obra de evangelización y colonización en América, y en otros lugares. Es un tema espinoso, es un tema complicado, pero vamos a tratar de no rehuirlo. En primer lugar, siguiendo algunas enseñanzas que nos ha dado el Papa Francisco, aclaremos que la verdadera evangelización nunca supone esa forma de violencia. Es decir, y esto lo expresó con una gran claridad San Juan Pablo II, la evangelización no puede ser imposición, la evangelización ha de ser ofrecimiento. Nosotros no tenemos el derecho de imponer, pero sí tenemos el derecho de ofrecer. Y el Evangelio ha de ser oferta, ha de ser ofrecimiento, ofrenda de amor que finalmente tiene su fuente en Dios. Segunda claridad, hay muchos mitos y leyendas negras con respecto a las formas de violencia que supuestamente ha tenido la Iglesia Católica. Por ejemplo, muchas personas se imaginan que el tema de las cruzadas fue algo así como que un grupo de católicos decidieron vamos a aplastar a esa gente inocente y pacífica que está en Palestina. No es así. Eso no es así. Por supuesto que en el breve espacio de esta reflexión no podemos aclarar todos esos mitos. Solamente te digo, investiga bien, por favor. El tema entero de las cruzadas no empezó de esa manera. Empezó de un modo muy distinto. Empezó cuando distintos gobiernos de musulmanes en la tierra de Jesús empezaron a prohibir el acceso de los cristianos. Y la cosa se agravó cuando no solamente impedían que los cristianos visitaran los lugares de Jesús, sino que algunos de estos musulmanes empezaron a destruir lo que quedaba de ese tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo te pregunto, ¿qué clase de reacción se puede tener ahí? Repito, la evangelización no puede ser un tema de violencia. Estamos de acuerdo. Pero también hay que tener presente que en ciertas circunstancias, ante ciertas agresiones, es necesario hacer algo. Y ese algo no necesariamente se limita a vamos a conversar y conversar. Si tú ves una persona que está resuelta a prenderle fuego a tu casa y acabar con lo tuyo, tú no te dedicas solamente a conversar con esa persona sobre lo grave que es el fuego. Tú haces algo. Y buena parte de lo que tiene que ver con las cruzadas y lo mismo con otros episodios de la historia de la iglesia, hay que leerlo con mucha, pero mucha profundidad. Y uno no tiene que dejarse engañar, porque hay mitos que se repiten incesantemente. Lo mismo pasa con el tema de la Inquisición. La gente está convencida de que fueron cientos de miles, o yo no sé si millones de personas, que fueron ajusticiadas por la Inquisición Católica. Y no solamente es una cifra absurda la que se piensa, aunque es verdad que hubo abusos, sino que de lo que nadie habla es de las otras Inquisiciones, sobre todo de la manera como se atacaron, fueron atacados los católicos por los protestantes en muchos sitios. Y como los mismos protestantes hicieron sus propias purgas de una manera espantosa, dramática. Tal vez tú has oído hablar de un episodio que se conoce como Salem. ¿Te suena esa palabra de algo? Y las brujas de Salem y cosas de esas. Eso no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Esa fue una purga espantosa, con hogueras quemando personas supuestamente brujas, poseídas. ¿Y dónde sucedió eso? ¿En la Inquisición Católica? No, sucedió en el mundo protestante. O sea que, es verdad que hubo algunos abusos de los cuales estamos arrepentidos, cosas que no deben repetirse en la historia de la Iglesia Católica. Pero el problema es que nadie habla de las otras historias. Nadie habla de los otros abusos. Y eso no es justo. Eso no es correcto. En fin, entonces, en este tema de la violencia histórica, debemos estar claros. No podemos auspiciar, no podemos patrocinar, no podemos respaldar ninguna forma de violencia para imponer el Evangelio. Pero sí hay otra forma de violencia que es necesaria. Violencia en el sentido de vencerse. Y es sobre todo ese el sentido que tienen las palabras de Cristo cuando se habla de la violencia que tiene que ver con el reino de los cielos, con el reino de Dios. Es decir, el atractivo tan grande que tiene el pecado, las ventajas tan grandes que tiene pecar, necesariamente hacen de nosotros, pues, víctimas de esa seducción. Y salir de esos lazos pegajosos del pecado no es fácil. Es ahí, precisamente, donde necesitamos muchas veces vencernos a nosotros mismos. En otra oportunidad, Cristo dice que es necesario morir a sí mismo. En resumen, la violencia no es modo de imponer el Evangelio. Punto primero. Punto segundo. Ha habido episodios de violencia en la historia de la Iglesia, pero ese tema hay que estudiarlo muy bien, porque con mucha frecuencia se utiliza simplemente para calumnear. Y tercero. Ciertamente, hay un tipo de violencia, entre comillas, que es necesario para acoger el Evangelio, porque vencer el pecado y vencer nuestras malas tendencias requiere esfuerzo, y en más de una ocasión uno puede sentir, casi literalmente, que se está muriendo. Pero esa violencia, finalmente da vida, porque trae a Dios reinando en nuestra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!